¿Lista? Agárrate bien, ahora sí vas a sentir la velocidad ¿Pero qué hace Chechi con ese tipejo? Bueno, según el Fieri, ambos sienten mucha atracción No, 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 no puede ser ¿Dónde están, padrino? Bueno, iban a comer algo y ahí ya tú sabes Por favor, padrino, necesito saber exactamente dónde están Bueno, vamos a ver, tal vez el GPS nos pueda decir Sí, sí Aquí están ¿Dónde? ¡Ya regreso, padrino! ¡Espera, espera, Lucho! Pero le vas a valorar el plan al Fieri Eso es justamente lo que quiero hacer ¿Y por qué te interesa tanto la prima de Chacho Dahmer si no existe? Porque la prima de Chacho Dahmer es la mujer de Lucho ¿Qué? Sí, padrino, reina Pachas Es Chechi Dahmer ¿Me estás tomando el pelo? No, padrino, mi mujer está con al Fieri Tafur Y están a punto, en este mismo instante De consumar su venganza Bueno, ¿qué vas a querer, Lucho? Por fin vas a poder deshacerte del todo de tu exmujer Pero yo todavía amo a Reina Lucho Lucho, olvídate Ya hagas una nueva vida No, no No puedo hacer eso Tenemos hijos juntos Tus hijos están grandes, Lucho Entenderán Lo siento, padrino Un hombre tiene que hacer Lo que un hombre Tiene que hacer Bueno, ¿y ahora qué te provoca hacer? Ay, no sé, tantas cosas ¿Tú qué propones? Había pensado que podíamos No sé, quizá ir a un sitio un poco más cómodo Conversar Pero acá está bonito El parque es lindo Y tu carro es muy confortable Bueno, sí, si te quieres quedar acá No, está bien ¿Quieres escuchar un poco de música? No, no Prefiero escuchar la música de la naturaleza ¿Escuchas el tambor? Suena No Escucha bien No, no Acércate un poquito más Es el tambor de mi corazón, Chechi ¡Chechi! Chacho No vengo a hablar contigo, Alfieri Vengo por ella Perdón, Arronó No le hagas caso No le hagas caso Me acabo de enterar que es tu prima Mi esposa ¿Qué? Es mi ex-exposo Tu esposo Aún no nos divorciamos Eso es cuestión de tiempo Chacho Disculpame, yo no sabía No, no le hagas caso A él le encanta meterse con Barbie viejas Así que yo tenía que pagarle con la misma moneda No te voy a permitir que me quites a mi esposa, Alfieri Ella es lo mejor que tengo Y si bien no es la mujer perfecta Para mí sí lo es Juntos constituimos la empresa más importante Nuestra familia Y juntos La vamos a sacar adelante Ante la crisis Así que por favor, Alfieri Tú estás sobrando No necesitamos inversionista Disculpame, Chacho En verdad Yo, yo De verdad que no No, no sabía Me siento tan avergonzado Disculpame Yo estaba a punto de cometer una locura también Perdón Aló, gordita Sí, oye Oye, arréglate Que ahora nos perdemos por ahí Ahí voy Chao, chao No echemos por la borda Todos estos años de felicidad, reina Yo sé que me he comportado como un idiota Y te pido, por favor Que pongamos a un lado los problemas Y comencemos Una nueva etapa juntos Sí, Lucho Todo muy bonito Muy bonito Pero ahora sí estamos parches ¿Pero amistados? No No te voy a perdonar Así está fácil Yo podría decir lo mismo Tú empezaste con eso De sacar los pies de plato ¿Te gusta? ¿Ah? ¿Te diviertes viéndome haciendo esto? ¿Ah? Pero lo he hecho por revancha ¿Pero perdonarte? Para que te perdone Tienes que llorar sangre Renita Renita Disculpe, don Alejo Pero yo no soy un cobarde Yo soy una persona respetuosa Sergio sería incapaz de pelearse delante de mí Eso es justamente lo que me preocupa, hijita Un hombre debe saber darle protección a una mujer Seguridad Pero él me da seguridad y protección, papá Yo sería capaz de dar la vida por Rosario ¿Serías capaz de eso? Sin dudarlo un segundo Eso es ser un valiente Oh, sí, 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 sí Mejor vamos a ver cómo está el coquito Mejor No te preocupes, Sergio Yo sé perfectamente que eres un hombre valiente Y valioso Y eso es lo que importa Voy a guardar esto No puedo quedar con un cobarde frente a todos No debí esconderme en el baño Debo tratar mis traumas de niño Desde que lo enfrenté por primera vez supe que era una gallina Siempre se esconde debajo de la falda de una mujer Bueno, eso no es malo, a mí me gusta Bueno, pues que se corriera para que no le peen Sí fue un acto de cobardía Claro Un acto así en mi época hubiese sido mal visto Aquí y en la China Yo no sé cómo Charo puede fijarse en él Debería dejarlo y quedarse conmigo No, no, no La Charo tiene derecho a ser feliz con la persona que quiera, compadre No, está bien, está bien Por eso ya no me voy a meter más en la relación Por lo menos aquí en la casa En la calle no sé qué pueda pasar Oye, escúchame Si insistes con eso vas a tener que irte de la casa Sí, es mejor tener la fiesta en paz, Coquia Para que mi hija esté tranquila Si ustedes están destinados a estar juntos Ella volverá a ti, Coquita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!